discutiendo al aire que no puede tener evidencia en su poder Nicolás los mismos que hicieron el operativo mediático de que Nicolás había sido asesinado o sea que es evidente que negociaron una situación con Nicolás y que fueron defraudados por eso usan los Nicoláses, los distintos Nicoláses usan ahora, que interesante, que interesante, porque después de ser defraudados siguen respondiendo al plan en mi contra o sea, comprobaron que mentía la parte que mentía en mi contra y siguen obrando en mi contra es muy interesante, porque los define políticamente como diciendo la prioridad en realidad es que siempre gane la derecha, toda la derecha, en todo sentido esa es la prioridad después podemos hacer un montón de excusas ¿y cuál es el instrumento ahí? ahí necesitan una excusa para seguirme censurando y para seguirme atacándome y para seguir atacándome ¿y de dónde la toman? ¿cuál sería la excusa y la posición a tomar? claramente ahí están confesando que de derecha no soy entonces necesitan otra, otra excusa ¿y cuál es esa otra excusa? bueno, esperemos a ver qué... ya me imagino gente que cumple años para atrás, ¿no? y porque viene así la mano, ¿no? van armando... debe ser eso, sí, imagino que sí y si no, no hubieran construido el programa anterior en la otra radio, ¿no? si no, no sería un pacto de programas antinómicos que coinciden un mismo operativo y no habría continuidad en la censura ni en las acciones de intentar por la fuerza generar situaciones donde se obra sobre mi vida tratando de alterar situaciones que deberían tener un curso normal y que es alterado por las intenciones de gente que está organizada políticamente en mi contra porque tiene una organización económica que los banca y porque tiene ambiciones económicas de vivir de mí y porque tienen ambiciones jurídicas de negociar impunidades ahora, qué lindo que es que puedan confesar todo esto al aire y sigan haciendo lo mismo porque demuestra que está por encima la estructura esta de acción que el verdaderamente tener un proyecto político social que sea de izquierda bueno, vamos avanzando, ¿no? en el análisis de las cosas está bueno que discutamos todo y discutamos todos lamentablemente yo siempre lo tengo que hacer desde la desigualdad, ¿no? bueno, que así sea